Y empezamos con el Boletín Internacional París, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, informó que tras años de negociación finalmente se logró un acuerdo por parte de 136 estados y jurisdicciones para reformar las regalías tributarias internacionales, incluyendo el establecimiento del impuesto mínimo global del 15% y limitando en gran manera el funcionamiento actual de los paraísos fiscales. Washington, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, informó que durante el pasado mes de septiembre solo se generaron 194.000 nuevos empleos en el país, demostrando que el COVID-19 sigue impactando su economía. Por su parte, la tasa de desempleo cayó el 4.8% en el mismo periodo, cayendo del 5.2% registrada en agosto. Y en otros hechos, Estocolmo, el Premio Nobel de Paz le fue otorgado a los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, por su labor en la defensa de la libertad de expresión. Washington, tras arduas negociaciones que generaron una crisis política, el Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 50 contra 48 la extensión del límite de endeudamiento de la nación hasta principios del mes de diciembre, evitando el cierre de las operaciones gubernamentales por falta de financiación. La Cámara de Representantes deberá ahora aprobar la extensión antes de que sea enviada al presidente Joe Biden para su sanción. Kabul, una explosión registrada en una mezquita de Afganistán el pasado viernes dejó un saldo de por lo menos 70 personas muertas, una rama del grupo extremista ISIS, el Estado Islámico Corazán, mismo que perpetró el ataque a las afueras del Aeropuerto Internacional de Kabul, el pasado 26 de agosto se responsabilizó de este atentado perpetrado en la ciudad de Kumbus. Washington, el expresidente estadounidense Donald Trump informó que buscará invocar el privilegio ejecutivo de confidencialidad para evitar que el Comité de la Cámara de Representantes de su país, que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, pueda obtener información de determinados testigos.